¿Qué tienen en común esa blusa de tendencia que acabas de comprar con una de las culturas más importantes de la historia? ¿Cuál sería la analogía de Anna Wintour con los faraones del antiguo Egipto? Y si comparamos la silueta del ratón más conocida en el mundo con la de los jeroglíficos, ¿encontraríamos similitudes? ¿Y por qué el estilo es una característica importante dentro de la estética y el arte? El estilo es una tendencia. Una manera de crear, ser o vivir. Generalmente contiene una serie de reglas, conscientes o no, que con el tiempo se vuelven costumbres o prácticas, y en el arte ayuda a definir a un artista. Si nos remontamos a su existencia, no se me ocurre ninguna otra civilización antigua, con más reglas y longevidad estética como la egipcia. El uso del perfil en las pinturas, el dorado, símbolo de riqueza y estatus, se asocia con el sol y su veneración al dios Ra. El uso y creencias de deidades semi-humanas, pues su arte era sacro. El delineado que ahora llamamos maquillaje para protección y cualidades de sanación. La importancia de plasmar historias y acontecimientos importantes en sus columnas y paredes. Todo este conjunto de elementos genera un estilo, que gracias a esto es muy improbable que incluso sin saber nada de su historia o arte, no seas capaz de reconocer una pieza egipcia solo con mirar su estética. El antiguo Egipto empezó como un conjunto de pequeños asentamientos cerca del río más largo del mundo, el Nilo, porque cuando de supervivencia se trata, la vida se vuelve más fácil donde abunda el agua. Y de esta manera, poco a poco, estos pequeños asentamientos empezaron a crecer, ayudándose unos a otros hasta tener unificada la que sería la civilización antigua más larga de la historia. Su duración aproximadamente fue de 3.000 años. Piénsalo, después de Cristo nuestra cultura solo lleva 2.018 años. Ahora imagínate vivir todos esos años con el mismo modo, manera y forma de comportamiento como lo hicieron los egipcios. Tal vez ahora sea más fácil concordar que si existe una palabra que define a esta civilización ese estilo. Los antiguos egipcios tenían un conjunto de estrictas reglas artísticas que eran pasadas de generación en generación. De esta manera, sin importar quién fuera el artista, seguiría existiendo una misma uniformidad a través de los años, siglos, y en este caso, milenios. Así que como Anna Wintour decide qué tendencia se aprueba para la siguiente temporada, de igual manera los primeros faraones y artistas determinaron el conjunto de características que definiría a toda una civilización, debido al poder divino que creían poseer. Estás wearing a sweater que fue selected for you by the people in this room, from a pile of stuff. Y a pesar de existir la convivencia con otras culturas existentes en la misma temporalidad, e influenciar una a la otra con el tiempo, el arte egipcio es reconocible gracias a su carácter propio y único. Nadie podrá negar el reconocimiento de una silueta lateral egipcia, pero ¿por qué ese conjunto de características fue el elegido? Para entender su proceso de elección, es necesario preguntarnos, ¿qué es una buena silueta? Una buena silueta se define por la claridad en la que es entendible su forma contra su contraste. Para ejemplificar una silueta, se me ocurre pensar en un conocido redor. Este famoso ratón, cuyo nombre no diré por razones limitadas del uso de su nombre, derechos y exhibición de la multimillonaria empresa que soy fan, y que además puede usar su imagen con fines educativos, es un ejemplo perfecto de una buena silueta. Cuando recién empezaron a crear a este personaje, una de las características más sobresalientes eran sus orejas. Sin embargo, a la hora de rotarle la cabeza al ratón de perfil, estas orejas perdían su reconocida forma, y fue ahí donde los creativos tomaron una decisión. A pesar de ser incorrecto anatómicamente, las orejas del ratón se desplazarían en su eje vertical cada vez que la cabeza estuviera de perfil, simplemente para que nunca se perdiera la silueta reconocible del famoso ratón del lugar más feliz de la Tierra. Y a pesar de que se cree que el famoso redor y sus amigos son los inventores del uso de la silueta para mejorar la estética visual, la realidad es que proviene desde muchos milenios atrás. Los egipcios eligieron en su arte la mejor representación de cada parte del cuerpo. Ahora sí, juguemos. De las tres opciones, ¿cuál de esta silueta te resulta que explica mejor el contorno de un rostro humano? De las tres opciones, ¿cuál asegurarías que es un torso humano? De las tres opciones, ¿cuál de esta silueta se expresa con mayor entendimiento que es un pie humano? Y por último, de las tres opciones, ¿cuál dirías con mayor confianza que es la silueta de un ojo? En pocas palabras, los egipcios simplemente tomaron la mejor representación de cada parte del cuerpo humano, animales u objetos para su comprensión, y lo juntaron todo en lo que hoy conocemos como arte egipcio, independientemente de qué tan anatómicamente correcto fuese. Y este perfil se repite en todos lados. Paredes, columnas, escritos, esculturas, tumbas, hasta en nuestra contemporaneidad las seguimos refiriendo. El arte egipcio es estricto y diferente, reconocible e inspirador, como dijo Cambridge en su libro La Historia del Arte. Todos los artistas son estudiantes de los egipcios. ¿Pero por qué el estilo es importante dentro del arte o de la historia? Simple, porque el estilo crea objetos, personas y culturas memorables. Nadie recuerda a la joven inocente Norma Jean Mortensen, pero sí a la sexy e icónica Marilyn Monroe. Si te menciono a Charles Spencer y te muestro esta fotografía, tal vez pienses, ese hombre es guapo, pero al final sigue siendo alguien común. Pero si te muestro esta imagen, o simplemente digo Chaplin, tu percepción cambia automáticamente a un conjunto de características predeterminadas que definen a un personaje. Lo mismo sucede con cientos de personajes icónicos, épocas y culturas. Porque al final el estilo es la filtración de cualidades que crea algo único, reconocible y trascendente. ¡Gracias!